A partir de anoche, desde las 9 horas, recibimos el llamado de defensa civil, del cual el departamento Calingasta era uno de los departamentos más afectados, como así también Valle Fertil, que comenzó a llover, pero estas lluvias eran intermitentes, como así también en Schausen, Santa Lucía, Riva Davia, y los diferentes departamentos como así Sonda. Calingasta es uno de los más afectados porque han habido crecientes, entonces, bueno, estas crecientes han hecho que algunos caminos estén un poco intercensitables, o sea, pero la verdad que hasta el momento no tenemos personas evacuadas. ¿Y hay alguna familia que por ahí les haya pedido un poquito más de ayuda por lo que haya pasado? Sí, exacto, nosotros desde el Ministerio estamos ayudando a la gente, incluso ahora mismo está saliendo un operativo para el departamento Calingasta, estoy saliendo yo mismo para el departamento de Sonda, CAUSETE, para hacer diferentes elevamientos. ¿De qué manera ayuda el Ministerio a estas personas que se encuentran tal vez un poquito más complicadas con la lluvia? Primero hacemos la asistencia para ver si en el momento de que está surgiendo la lluvia, pueden poner nylon, y de ahí vamos a los días a la vivienda para ver en qué se le puede ayudar. Puedo decirles a todos los sanjuaninos que tenemos alerta por el día martes y miércoles por las lluvias, es por eso que estamos atentos y especializando y activando el protocolo que ya ha sido activado el día domingo en la noche.